Bienvenidos a Ichiban, donde encontrarás toda la información referente al mundo del anime, cómic y videojuegos. Antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación. El año 2005, año donde surge la primera entrega de la saga de videojuegos Yakuza, una saga consentida de otakus y gamers por igual. Época donde surgiría el primer juego de una franquicia muy popular por esos años llamada Guitar Hero, que vino a revolucionar un género y a ponernos a todos a jugar con guitarras de plástico. Y también es el año de nacimiento del primer videojuego de la saga God of War, uno de los videojuegos y franquicias más queridos y populares de las últimas décadas. Pero también es el año del surgimiento de la rebelión de los forajidos, un movimiento civil surgido en Ecuador, el cual llevó al derrocamiento del presidente de aquella época, Lucio Gutiérrez. Dicho movimiento y acontecimientos marcaría lo que sería el futuro del país. Bienvenidos, esto es Ichiban, la historia jamás contada, año 6, el 2005. En el año 2005 continuaban las actividades de Ichiban, en un periodo de transición y con una imagen renovada. Realizamos nuestro primer evento que fue una proyección en el Auditorio de Arquitectura de la Universidad Católica, donde se presentaron obras inéditas como las Ovas de Ranma y Medio y los Caballeros del Zodiaco, La Apertura de los Dioses. Para mayo del mismo año comenzaron a realizarse varias actividades en paralelo, dos de ellas serían el segundo concurso nacional y colegial de Comic y Manga y el Festival de Anime Japonés 2005. Dicho festival se realizó a lo largo de varios días, semanas y meses, donde tuvimos proyecciones de distintas obras, tanto clásicas como nuevas. Durante marzo y abril tuvimos obras como Inuyasha, Macro Cero y Golden Boy. Mientras que para abril y mayo tuvimos obras como Ghost in the Shell Innocence, Yu Yu Hakusho, Street Fighter Alpha, Tokyo Godfather, el Teatro de Rumiko, entre muchas otras. Este festival que se realizó en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la Universidad Católica, fue realizado a la par con el segundo concurso nacional de Comic y Manga, para socializar el resurgimiento de este concurso. Sin embargo, en esta ocasión el alcance del concurso fue mayor y contamos con el apoyo de organizaciones como la Casa de la Cultura, la Universidad Católica, Punto Comic, Track, entre otros. El segundo concurso nacional de Comic y Manga fue un evento bastante importante, donde recibimos decenas de trabajos de todo el país y contamos con ganadores para las dos categorías que tenía el concurso, siendo Carlos Villarreal y Álvaro Alemán los ganadores de la categoría independiente con su obra El Condor Ciego, y Cristian Ochoa siendo el ganador de la categoría colegial con su obra El Verdugo. Ambos trabajos y unas menciones de honor serían recopilados en una revista, la cual ya era nuestra segunda publicación de cómics y mangas de autores nacionales. Este concurso se desarrollaría a lo largo del año y concluiría en el llamado Octubre Mes del Cómic, un evento realizado a lo largo del mes de octubre, donde además de tener una exposición con las obras y los ganadores del concurso, se tuvo una ceremonia de premiación y un concierto de cierre para dar por concluido lo que sería el desarrollo de este concurso, no sin antes contar con cuatro fechas a lo largo del mes, con conferencias y exposiciones referente al cómic norteamericano, europeo, latinoamericano, japonés y ecuatoriano. Retomando los eventos del año 2005, en el mes de junio, en la Facultad de Comunicación y Lingüística de la Universidad Católica, tuvimos un festival de anime, con proyecciones de obras como Akira, Lupin, Wonderful Days, Millennium Actress y la princesa Mononoke. Avanzando a julio del mismo año, Ichiban participó en un conversatorio llamado Las Estrategias de Producción Artística, un evento organizado por la Universidad Católica del Ecuador y con invitados de distintos medios educativos y colectivos culturales, donde se abordaban las nuevas propuestas de producción artística. Acercándonos al final del año para noviembre, Ichiban en conjunto con Punto Comic tuvo una participación dentro de la Feria del Libro 2005, realizado en el Centro de Exposiciones Quito, donde además de un stand dentro de la feria, tuvimos una serie de charlas audiovisuales para el público asistente con temáticas del manga, del cómic americano y del cómic ecuatoriano. El 2005 fue un año de adentrarnos a nuevas oportunidades. A la par de los eventos que veníamos realizando, las actividades que se hacían tenían nuevos formatos, donde las charlas y las conferencias, los foros y los debates formaban parte de todo esto. Incluso la comercialización de anime y de manga aumentó en cada una de nuestras actividades. Y a la par, a lo largo del año, surgió una alianza entre Track e Ichiban, donde se comenzarían a impartir por primera vez clases de dibujo estilo manga y anime, los cuales serían dados a conocer incluso en la televisión, como un reportaje realizado por América Vive. ¿Se imaginan un lugar en donde el profesor no se moleste por llenar el cuaderno con cómics? Y por el contrario, ¿el ser encargado de enseñar las técnicas de manga japonés? Aunque resulte difícil de creerlo, ese lugar existe y se llama Track. Existen cursos de técnica de manga, animación 3D y edición no lineal de video. Lo mejor de todo es que aquí la experiencia no cuenta. El único requisito para ingresar a esta escuela es tener muchas ganas de aprender. Como es un campo todavía virgen que no está explorado, entonces los chicos, antes de salir mismo, ellos ya tienen trabajos. Esto nos llevó a que a finales de año Ichiban consolidara su nueva etapa, presentando un logotipo que nos acompañaría en el futuro y teniendo finalmente nuestro propio local, donde no solamente tendremos las reuniones de los miembros del club, sino donde empezaremos a realizar nuestros propios cursos, ampliando el catálogo no solo de dibujo, sino también de idioma japonés, de guión, de doblaje y de video. Bueno, de ahí arrancamos ya con el tema de los cursos directos, ya como muy chivas, para toda la gente que es muy diversa, que llega al club por toda esta hambre que tenías por el anime, el bugeo, entonces parte de eso había gente que le llamaba mucho la atención al dibujo. Sí, es una experiencia, una experiencia de aprendizaje continuo, el intentar querer impartir algo que tú, como dices, empíricamente se podía hacer, lo conocías del gusto, era más fuerte, tenía un poco que formalizar todo este empírico para irte ya marcando en todos los clásicos, pero en realidad fue muy importante, muy agradable, y compartías esta ficción con el resto de gente que también quería incursionar de poco en eso, entonces se apoyaba a los tantos. Durante este año la presencia de Ichiban se hizo sentir fuertemente, llegando a la revista Sí del diario Hoy a publicar un artículo acerca de Ichiban y del movimiento del manga y el cómic que estaba surgiendo en el país. Así también contamos con reportajes en medios televisivos nacionales, como Uno de América Vive, dando a conocer el anime y las actividades que se realizaban como Ichiban. Dibujos de trazos sueltos que siempre vistan nada complicados, con ojos muy grandes y redondos, cabellos láceos y llamativos, junto a una vestimenta muy original, solo pueden ser del mundo animado japonés. Un medio de expresión en el cual se narran historias por medio de la mezcla de dibujos y textos. La característica especial podemos gozarnos en el origen del cómic, el cómic en general primero se utilizó en blanco y negro, ya que desde hace mucho tiempo era por costos también se lo trataba de expresar, el cómic propiamente sale del periódico. Para los otakus o fans del fenómeno manga a nivel mundial, esta viene a ser una de las mejores manifestaciones de arte que jamás ha existido. Finalizando con un reportaje completo realizado por expedientes de TC Televisión, donde se analizaba el anime, su impacto en el Ecuador y el trabajo realizado por Ichiban en esos años. Estos dibujos han revolucionado el mundo animado por su enorme realismo, alucinantes efectos visuales e historias muy pegadas a la realidad, que han ayudado a muchos a superar sus problemas. Pero también queremos demostrar cómo el manga nos ha ayudado a nosotros a crecer, tanto espiritualmente como en creatividad como en dinamismo. A finales de los 70's, este arte se extendió por Europa, los Estados Unidos y Sudamérica. En Ecuador, un grupo de fanáticos formó el club Ichiban, que reúne dibujantes y lectores de este género. Estanta la popularidad del anime en Ecuador, que algunas escuelas como Track enseñan a dibujar los trazos de este género. No sería raro que muy pronto salga un cómic con identidad nacional. El año 2005 fue un tiempo de nuevos proyectos. En la televisión nacional contábamos con nuevas obras como Inuyasha y Shaman King. Mientras que Ichiban se perfilaba a realizar actividades, no solo en el afán de difundir la cultura del anime o el manga, sino ya en una mezcla de aspectos educativos, de entretenimiento, de comunidad y de actividades que llegaban a más y más público. Todas estas actividades y todos estos años de trabajo servirían de base para el siguiente año desarrollar una actividad que cambiaría para siempre la historia del movimiento otaku ecuatoriano. Ichiban I, club de anime, cómic y videojuegos del Ecuador.